Analia fue la segunda mujer de Purreta. Cuando lo conoció, Analia cuenta que no creía en las denuncias que se le habían hecho sobre Andrea. Después de una historia llena de sufrimiento, espera que Purreta sea condenado por todas las denuncias de violencia que ella hizo. Lo conocí por intermedio de una amiga que vino acá a casa charlando. Él es Víctor nada más. Y bueno, nos conocimos ahí, después estuvimos viendo en un par de días más y después ya como que empezamos a conocernos mejor y empezamos a salir. Salimos un mes, que fue cuando yo me entero quién es, su apellido, que es lo que más me sonó. Y nada, ahí le pregunté, porque todo el mundo me decía, ¿Víctor Purreta? ¿Sabes Víctor Purreta? No. Y bueno, entonces yo cuando conozco que era él, le pregunté sobre el caso de Andrea López y me dijo que no, que no, que nada que ver, que la policía no lo podía ni ver, que le habían hecho una cama, que iba a limpiar su apellido, que él me iba a demostrar quién era realmente, que confiara en él. Y bueno, y así, por supuesto, yo, en ese momento, bueno, le preguntaba, o sea, le decía cómo había soportado haber ido preso, ¿no es cierto?, por algo que no había hecho entonces. Entonces, ¿no? Entonces, siempre justificando el hoyo, ¿no? Pobre, ¿no es cierto? Y a los dos meses nos casamos. Empezó a cambiar en el trato, o sea, cuando estaban los chicos, porque mis hijos estudiaban en la escuela hogar de Chapalcó, los veía cada diez días, entonces, cuando venían los chicos, él cambiaba. O sea, era buena persona, era, ¿entendés?, se relacionaba bien conmigo, con los chicos, se cuidaban mucho de no discutir, de no pelear. Y después, cuando se iban, era como que yo digo, hoy se tienen que ir. Yo ya me veía en medio de, ¿viste?, de discusiones y de gritos, todo el tiempo, era todo el tiempo. Era todo el tiempo, pero siempre con, bueno, es que vos me sacás, o es que vos me, ¿viste? Como que siempre me culpaba a mí de todo. ¿Cómo fue que de a poco empezó a golpearte? Digamos, más allá de los maltratos. Porque él empieza a decirme, yo soy una persona que le gusta progresar. Entonces, él, conociéndome muchos puntos débiles que tengo, entonces, que dale, que por qué no salís, que esto, que el otro, que cerramos enseguida, que fíjate que el tapiar lo hacemos al toque, y bueno, y cosas así. Entonces, en realidad, cuando él empieza a golpearme, a golpearme, es cuando me obliga a prostituirme. El primer día, bueno, él me hacía caminar acá por una calle que se llama Pichihuinca, para uno de los autos. Aparte, siempre me retaba, porque él me decía cómo tenía que hacer, cómo no, cómo mirar, cómo caminar. Yo caminaba, caminaba, iba, rápido. Entonces, él me decía que no, se cruzaba desde la otra vereda, y me decía, mirá, caminá más despacio, mirá el auto. ¿Entendés? O sea, provoca, no vayas caminando como si salís a caminar. Porque no salís a caminar. Y ese martirio todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Viste? Entonces... Disculpame, ¿cómo es que llegó a esto? O sea, él vino y te propuso, vamos a empezar a hacer esto. Claro, él me lo decía como que vamos a salir adelante, y vamos a cerrar todo, y vamos a comprarnos esto, y vamos a comprarnos lo otro, y así vos te podés comprar esto, y aquello, y bueno. Este, aparte, ¿vos querés que yo esté con vos o no? Vamos a estar en las buenas y en las malas, yo te amo. Pero es un esfuerzo, nada más. ¿Cuándo fue el día que decidiste denunciarlo y que se termine todo, y por qué? Mirá, a lo largo de todo esto deben haber ya... nueve, diez denuncias. Desde la primera denuncia, que no pasó nada, que me llamaron para rectificar, y dije lo mismo que él me había dicho, ya después era como, no la vas a levantar la denuncia, ¿no? Entonces no me sentía yo que me protegían, ¿me entendés? Porque yo digo, bueno, si la policía no te protege, ¿qué hacemos? ¿O qué hago? Actualmente, ¿dónde está Purreta? No, no sé, sé que está libre nada más, porque los últimos seis meses los puede cumplir afuera, así que no. O sea, ¿la condena que le dieron a él es por el caso de Andrea o por el tuyo? No, no, la última condena, o sea, lo que él está cumpliendo ahora, o terminó de cumplir ahora, es por golpes, lesiones leves, porque había otra de las causas, que fue por la amenaza de un arma de fuego, que él vino acá a casa, y bueno, aparentemente esa la archivaron, o bueno, quedó en la nada. Pero igual no me asombra, porque no es la primera que yo pierdo ante él. Hubo otra en junio, que bueno, como que no, cuando yo le fui a preguntar a la jueza por qué, me había dicho que la fiscal no había acusado, entonces yo le pregunté por qué no acusó, porque al no entender nada de nada, entonces me dijo que, porque no era creíble lo que yo decía. A los días me pasa esto, que es cuando él queda detenido, entonces te imaginas que yo, con el rostro desfigurado, este, golpes, o sea, me mató más en todo el cuerpo, fui a tribunales a buscarla, y a preguntarle, si en las condiciones que me veía, me creía a mí ahora. ¿Tenés miedo? Sí, aparte, mi vida cambió por completo. Voy al súper, y, uy, guarda, la ex de Purreta. Digo, ¿guarda yo? Guarda él. O sea, yo no hice, no tengo, ¿me entendés? Un frontuario, este, eso me duele, y eso me duele, porque va a quedar marcado, toda la vida, ¿me entendés? O donde me ven, yo creo que es sociedad por ahí, no toda, pero, injusta. Sinceramente, a mí me gustaría que alguien, eh, tome conciencia de esto, porque no es joda. O sea, estamos hablando, por ahí yo le digo a los jueces, ¿me entendés? Estamos hablando de Purreta, y si bien yo ahora sé quién es, mostrarle a la sociedad quién es, no está siendo, eh, investigado por nada, por nada, ni por el caso de Andrea López, municipal, ¿no? Sospechoso, o por lo menos que la última pareja que estaba, en el momento de la desaparición, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Entonces, eh, yo todo el tiempo me vivo, este, diciendo que, mi vida corre peligro, ¿me entendés? ¿crees que podrías haber terminado como Andrea, si accedías a ir a trabajar al rango? Sí, 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 yo creo que sí, por eso dije que no, porque no, no, ya era muy extremo esto, ¿me entendés? No, 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 pero bueno, la pregunta mía del millón, es, ¿quién lo está avalando? No puede ser que él, ¿me entendés? O sea, tiene que tener un respaldo, ¿quién es el respaldo de Purreta? No puede ser, no puede ser que con nueve denuncias, diez, él ande como, no pasó nada, aparte pasa, se ríe, se burla de mi familia, de mis amigos, no puede ser que esté caminando, por todos lados, y yo, tenga que estar encerrada en mi casa, cambiando los recorridos, para que él no sepa, o sea, los recorridos de la casa de mi hijo, de mi hija, de mis hermanos, cambiando mi vida, por él. Sin justicia no hay nada, no hay demostración, no hay paz, no hay nada. Creamos que la justicia alguna vez tiene que llegar. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada.